Tengo el corazón hecho en pedazos rota mi emoción en este día, noches y más noches y este llanto y esta desazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida son casi siempre destrozadas con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más tan ágil que el cristal fue tu amor junto a mí Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír Mis besos y tu voz y nuestra timidez Temblando suavemente en el balcón Y ahora que no estás, que todo se acabó La torre de Dios se iniciará Ya nunca volvés Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperarás Tú vamos más allá Todo para mí se ha terminado Todo se ha quedado en el olvido Entre las escrituras que miramos viejas los fantasmas del olvido Cuántos, cuántos años han pasado grises mis cabellos y mi vida Son a suena 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 Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más En la vida Que el cristal Fue tu amor Junto a mí, que está tu corazón, tu mirada, tu reír Mis besos sin voz y nuestra timidez Embrando suavemente en el balcón Y ahora te muestras, que todo se acabó La tarde de tu ser, ya nunca volverás No seguiré, nunca más, tal vez me esperas Junto a mí, más a suave Aplausos 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 Aplausos